Hemos vuelto con la parte 4 del Donkey Kong Country ¿Cómo están las 5? Soy Lizard y uso ADD Y yo soy Lynx y yo soy Donkey Y juntos somos... L y L Bueno, en la parte anterior no habíamos perdido tanto O sea, al final después le dio un poco para la cancha Pero esta es la parte 5 Este mapa se me pasó bastante rápido Aunque igual yo en comparación con el Donkey Kong 2 es más difícil que el 1 ¿Seguro? Si me digo delante a esa parte Lo que pasa es que se me olvidó, aquí tengo configurados robotons para el Star Ah ya bueno Me ha oxidado el Star Ah ya bueno, igual es de plástico Orangutan Tang ¿También es el mono final de este? Hay que ver una banana por aquí Y yo me acuerdo que toda mi... ¡Oh! Fui para adelante Pues si había un mono... ¿No te recordé que había un tarro ahí? Uy, mis peces, el Cacho no llama ni 5 minutos y ya hiciste una estupidez Oye, ¿por qué quedan cuatro vidas? ¿Ah? ¿Por qué no quedan cuatro vidas? Ah, porque grabamos con el... con el juego, pues no con el... No con el... No con el sabestateo Tienes que hacerlo chocar ahí, pues Para que te suba Como obvio esa cuestión Y tienes que esquivarlo también Ah, chucha Se está escureciendo Vamos a ponerte y vuelve a casa Ahí estoy, ahí estoy Alguien te quiere Oye, tenemos que hacer del retunce también, po Allá, po El Lord de Wino El Mewi Tienes que venir O el Dolphin No sé si tiene powerline Si no venís, vamos, pues... De alguna manera lo grabamos Igual, ponemos un servidor con el Hamachi y lo hacemos Hamachi Hiroshima Ahora tengo la habilidad de subirme Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ya dale, Uu A que morí, a que morí Ya me toca ¿Dónde estáis? No te muerde Si estáis parado no te muerde Porque es muy chico Oh, me he extrañado por el teléfono Viste, me toca a mí Eh... Recordamos las palabras en los anteriores videos De que estaba prohibido hablar por teléfono Y esta cosa De avestruina es capaz de saltar encima de los monos Muy bacán eso Y pueden matarme Y puede quedarse ahí la cuestión eternamente Mientras... Ahhh... Lizard llega porque yo fallé de jugar Y justo funciona esa parte En el momento TANAN TANAN bueno a diferencia de ayer el link estaba joteando esto fue de trabajo no me avisaste ahora miyo tambien fue trabajo tambien tenia que hacer un trabajo lo mio tambien tenia que hacer un trabajo si un trabajo de lengua no me acorda de ese mono como que no mira ahi esta y por que son los cocodrilos contra los monos los simios porque el esta en contra? es de otro partido político porque lavaron su cerebro el de otro partido político? es de la derecha de la monada monada a izquierda bueno cantate como te mando lejos y el solamente se mueve en dos dinos oh me lo tiran todo el hocico muertes aceleradas muertes aceleradas este mono es muy facil de mandar claro se fue por otra etapa de todas las maneras que voy a perder esta es la peor definitivamente que mierda hiciste se puede saber? ah es que estaba mirando al lado ah ya bo me dio acá me dio ya bo me dio ya bo me dio ya bo que te tiran no se que va a tomar ahi te creo porque hay cartel en el vacío así se puede mirar feña te voy a enseñar osea que estoy pensando en hacer dos videos cuatro bueno las fueron muertes que hemos tenido este tiene que te digo cuando tenes que acelerarlo osea si hay muerte la parte real osea la parte final osea la que no perdamos tenes que dejarla completa si bien obvio si 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 lo demás tiene que estar cortado vamos oh salto de la mierda que? vengame vengame no molesten al jugador por favor ira ira bien pasamos la etapa ah ahora te voy a traducir todo lo que esta de aquí si es dificil encontrar paz mañana vamos a la nieve no no puedo ya no puedo al tiro no no dice que los ojos antiguos eran dificiles y que por favor anda la nieve con nosotros cuantos íbamos grabando eh I don't know puta son las cuatro ahora son las cuatro son las cuatro y llamo diez minutos casi bueno pese a la muerte hemos podido pasar todo esto pese a la tempestad de muerte si hemos vuelto al agua espero que lo estemos haciendo entretenido podríamos hablar más mmmm así como hablar oh jajaja hoy nada no la viste ahora no faltan vidas bueno ya no estamos con el que pasar y no sobran vidas que te si en el mundo interno ahora estoy agarrando toda la panada y me llega una perla me llega la perla que se conecta en tu mesa en kirakarrat eso apete cast Cho esos son tus amigos podis jugar al eco y podis comunicarte con ellos ¿Cómo el Echo? ¿Qué juego es ese? ¿Nunca lo jugaste? ¿El Echo? ¿El Echo? No, ¿qué es eso? Es un juego de... de SEGA, es bien clásico ¡Ah, el Echo! Echo, ¿puedes interpretarlo como el café? No, tú jugabas un juego de Echo bajo el agua Ya, ¿cómo me vas a decir que iba arriba del agua el Echo? No, pero en la realidad, pues, imbécil ¡Ah! Ya, pues, allá estoy yo Lo presiento Siento media energía Soy una N Sí N de Donkey Kong Siento que voy a perder por acá No, pues sí, oye El puzzle mágico Ahí está la flecha de quien te indica Oye, estáis cerca del final, no vayas a perder ahora Aaaaah La wea me tocó con la uña de la pata, weón Pero, ¿cómo me perdí ahí? Conchidibare, weón De verdad fue como que me rozó la uña así ¿Pero, cómo me perdí ahí? ¿Y vos te muerís mucho en esta parte? Que obvio, porque calculo un poco más que tú No me lanzo a la vida así tan rápido De hecho, tenemos videos En que te has tirado a la vida muchas veces Con el del Pájaro francotirador Ese loco es un cuento aparte Pájaro francotirador Tiene un cuento aparte Yo sabía que había algo ahí abajo Vamos a ver Un pez ¿Viste? Es un pez Si, porque las ranas son anfibias Igual tienen algo de pez Un pez Pero puede ser el 2011 Se escondió Se ven solo dos manitos Llamo, pero ¿qué estáis haciendo? Dije, pensé que pudiera ir a algo oculto No, no, pásala Ong Chava, aquí está el S Ong Llegó mal voz Con el voz de acá La deja La abeja ¿Quién es? La abeja gigante Que le gusta comer Que le gusta comer Bananas Mira lo que te dice Oye, estaba no especial para mí ¿Por qué? Porque obvio, mira la loca ¿Tienes que activarla? ¿Hola? Si es fácil, si yo me iré a propósito Joder, te no te quedas con el mundo pasado Creo que moráis Voy a hablar contigo No te quedas con el mundo No te quedas con el mundo Que sacan Nectar del plátano Aquí voy a ver Ya, aquí apretamos F2 Solo mi cara ¿Apetaste F2? Ya, ya lo senté Ya Hemos terminado el otro Let's Play Y nos vamos al nuevo mundo Claro, otro mundo más El glaciar del gorila Espero que no haya sido muy latero También ignoren las intervenciones de personajes ajeno Al que sean Lix y Lizard Adicionalmente la cantidad de muertes Sabemos que jugamos con unas pelotas Pero Se hace lo que se puede por la oxidación Pienso que no jugamos hace muchos años No es lo que el Donkey Kong Escusas Escusas No, si no son excusas Igual es difícil Ya Bye, bye Muchas gracias Y suscribes a nuestro canal Y todas las cosas puntas Y todo eso web Podemos hacer otros videos Chau Chau